Y si le creo a Néstor Humberto, no le puedo creer a la embajada. No dice solamente eso. Entonces alguien está diciendo... Le repito lo que dice la embajada. Ni siquiera nos han sabido decir de dónde salieron los 5 kilos de cocaína. Le estoy diciendo lo que dice la embajada. Y usted dice que no dice. Bueno, bueno. Le repito. Pues le estoy diciendo, leas el libro de Néstor Humberto. Desarrollo de casos y métodos de discusión que cumplen con la ley de Estados Unidos y Colombia. Y se encontrará una cadena de contradicciones. Usted debe de creer a Santrich y no la vea ni a la embajada. No, 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 yo no le estoy creyendo a Santrich. Lo que pasa es que no le crea a Néstor Humberto. Bueno, no me importa. Ese es el problema. No le crea a Néstor Humberto. Creale a la embajada y a la embajada. Que ha mentido. Creale a la embajada y a la embajada. Bueno, escoja, revisa toda la declaración de Néstor Humberto. Y va a encontrar las contradicciones evidentes. No, no. Entonces el problema no es que yo le crea o no a Santrich. En la hipótesis de que crea o no. Porque a Santrich no tengo por qué creerle. Porque a Santrich no tengo por qué creerle. No es funcionario del Estado colombiano, etc. El señor fiscal general de la nación no le puede mentir al país. No le puede mentir al país. Santrich si lo hace, pues tiene el peso de la ley. Y claro que es un delincuente si lo hace. Pero lo que no puede pasar es que el fiscal general de la nación le mienta al país. Para hablar del fiscal. Le mienta al país. Eso es lo que no puede ser un delito. Para hablar de Santrich si lo hace. O sea, usted está poniendo en el mismo lugar a Santrich y a Néstor Humberto. No, no, no. No, señor. Yo le tengo exigencias de verdad. Al doctor Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal general de la nación. Antonio, le voy a decir la diferencia en el trato. Usted acusa al doctor Néstor Humberto de mentir y de violar la ley. Pero cuando habla de Santrich dice si lo hubiera hecho. Usted se fijó. No se da cuenta ni la manera en que lo dice. Cuando usted se refiere al fiscal dice que miente y que además violó la ley. Pero cuando habla de Santrich, si hubiera ocurrido, no dice que haya mentido ni que lo haya hecho. Es que el debate, repito, es sobre la conducta del señor fiscal. No, no, no. Es que yo aquí no estoy examinando la conducta de Santrich. Santrich pudo haber violado la ley. O la violó. No, a mí no me consta que lo haya violado. Pudo haber violado. Pero dice que en el caso de Néstor Humberto sí la violó. Es que las pruebas que me muestran, las pruebas que ha mostrado Néstor Humberto, las pruebas que ha mostrado Néstor Humberto para demostrar que el señor Santrich violó la ley, pues a mí no me deja satisfecho. Es que usted cuando habla de Santrich, dice que pudo haber cometido. Pues es que eso fue lo que no pudo demostrar el fiscal. Porque usted prefiere que le vea Santrich. Yo le creo finalmente. Es que el fiscal es jefe de un organismo de investigación y acusación. El fiscal está obligado a investigar y acusar con pruebas. Antonio, seamos respetuosos. No es lo que usted diga, es que el fiscal no es usted, nieto. ¿Por qué no me deja terminar? El fiscal no es usted, nieto. El fiscal no es usted, nieto. El fiscal es Néstor Humberto. Tiene que investigar y probar. Para eso tienen un presupuesto billonario la fiscalía general. El fiscal no es usted, sanguíneo. No con trampas, no con trampas, no entrampas. Usted no es el fiscal sanguíneo. Y su defensa de Santrich... Y acudiendo al Estado de Derecho. Su defensa de Santrich sanguíneo es una cosa que usted puede hacer en cualquier momento. Pero lo que está claro... Yo le digo más calmadamente. Porque si usted no defiende a Santrich... Las pruebas... Una cosa... Una cosa que hay contra Santrich. Usted sí defiende a Néstor Humberto, yo no defiendo a Santrich. No, no. Usted es abogado de oficio de Néstor Humberto, yo no.